Yo no soy nada, yo no tengo verdad De mi vida, no lo puedo Soy tan pobre que otra cosa Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero hoy es tan como aquí En la boca de Bastián Sabe por mí En la boca de Bastián En la boca de Bastián ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.